Cristo A mitad de camino del viaje de la vida, me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado. De la senda correcta me había desviado. ¡Ahhh! 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 ¿Qué clase de hombre encierra mujeres indefensas? ¡Llegará el día del juicio cruzado! ¡Mi familia, mis hijos muertos! ¡Ahhh! 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 Dante, tu destino está decidido La condenación eterna por tus pecados No es posible El obispo nos lo prometió Vamos, ve hacia la eternidad Pronto te reunirás con todos aquellos a los que destruísse Con todas las almas que has condenado No permitiré que mis pecados condenen a mis seres queridos Encontraré mi redención Mortal, eres mío No, no, por favor Ayúdame El obispo dijo que nuestra causa era santa Pero santo era lo contrario a lo que hacíamos Tras tres años de frío y abominable odio Del que esa guerra salvaje se alimentaba Comencé a anhelar el calor de mi fiel Beatriz Para tener la oportunidad de redimirme De empezar de nuevo No, no No, no, no No, no, no Le dije que vendrías a por él Beatriz Debo ir con él, mi amor Di mi palabra Beatriz ¿Por qué, gigante? ¿Por qué has roto tu promesa? Yo lo entiendo La bestia ha vuelto a mí Ayúdame antes de que el pulso y las venas se estremezcan Por todos los santos Quiero renunciar a todos los placeres de la carne Hasta que regrese de esta insigne cruzada Me entregué a ti Porque sabía que permanecerías fiel a tu amor A tu amor Mercenarios de Florencia Como recompensa por portar la cruz y recuperar la tierra santa Vuestro inmaculado padre por esto Os absuelve de todos vuestros pecados Ven, piedad de mí Seas lo que seas Una dama llamó Le imploré que dispusiera de mí ¿Beatriz? Temo que mi amigo se haya descarriado Dijo Ayúdale, Evangelio Para que pueda venir a mí Soy Beatriz Y cuando por fin me reúna con mi señor Te alabaré, Andil Poeta, te lo suplido Dame fuerza Yo la liberaré de su destino Sea cual sea el precio Por todos los actos Quiero renunciar a todos los placeres de la carne Hasta que regrese de esta insigne cruzada Me entregué a ti Porque sabía que permanecerías fiel a tu amor Deberías haberle sido fiel a esta dulzura Pero en vez de eso La recompensa es para mí Libérala Es inocente No por mucho tiempo Ahora soy suyo Tú no eres el único culpable, santo guerrero No te mereces una dama tan fiel Y remota ¡Eh, tú! Aléjate ahora mismo de los muertos ¿Dónde está Beatriz? Ella hizo un pacto muy insensato Llévame junto a ella Mi vida Mi alma Para que ella vuelva Estúpido Todo eso ya es vuestro todo Vuestro invaculado padre Os absuelve así de todos vuestros pecados ¿Es cierto que puede absorber nuestros pecados sin confesión? ¿Mentiría a un obispo? Prométeme Que protegerás a Francesco Que protegerás a Francesco Que protegerás a Francesco Que protegerás a Francesco Protegeré a tu hermano como si fuera el mío ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Este no es mi destino! ¡No! ¡No! Suicidio ¿Quién entra en mi casa de dolor? Alguien que ama a Beatriz Dime dónde encontrarla Yo solo vuelo a un traidor A un lotón A un asesino Huele de nuevo ¿Cómo te atreves a hablar con el juez de los muertos? ¡No! ¡No! Ricardo quiere que cuidemos de tres mil prisioneros Esas son las órdenes del rey Pretende negociar el intercambio de estos prisioneros Por la Santa Cruz ¿Negociar con herejes? Puedo aliviarte Si dejas ir a mi hermano Tengo una mujer en Florencia Dante ¡No! Deja que te alivie Buscas a Helgiel? ¡No! ¡No! ¡OhLY ¡Me atrevanne! ¡No! ¡Breatriz! ¡Espera! Beatriz, no lo hagas Por tu culpa debo hacerlo Nunca haría nada que provocara esto Pero tú lo has provocado Deja que te refresca la memoria Mira a los ojos de tu amada Dante Mira Dante Mira Beatriz ¿Qué he hecho? ¿Tenemos una cuerda? No soy una bestia Guardias, liberad a esta y a su hermano Has roto tu promesa Tú no sabes cómo era aquello Pero ella sí sabe cómo era aquello Yo se lo he mostrado Beatriz, no No tengo el exil Así que tu hembra te abandonó por Lucifer Mis faltas son mías Pero ella no merece esto Debo arreglar las cosas Olvida esa furcia, Dante Cuando este oscuro asunto haya terminado Y el camino de regreso a casa de Lucifer Se vuelva a abrir Su papel en esta obra parecerá tan insignificante No lo entiendo Por supuesto que no Has renunciado a las llaves del reino ¿Y por qué? ¿Por los pechos de una esclava? ¡Maldita seas! Demasiado tarde Ahora a conseguirle alucinar el tiempo que necesita Señora Déjamelo a mí Como deseo Antonio No, Antonio Dijiste que estaríamos juntos por toda la eternidad Antonio No tenía que acabar así Teníamos un trato No 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 ¡No! 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 Dante, ¿qué haces? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? De tal palo, tal astilla ¿Te crees por encima del bien y del mal? Me fui a las cruzadas El obispo nos prometió que nuestros pecados serían absueltos ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno Es el tuyo No malgastes lágrimas, niña Conociendo a mi hijo Ahora ha muerto hace tiempo ¿Vos a centrar en mi casa? ¿Vos a centrar en mi casa? No ¡Maldito seas! ¡Ella no ha hecho nada! ¡Detenerle! Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia De tu hogar De toda tu vida ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana Era mi esposa Maldito seas ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafías? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo Sigue luchando Padre Quédatelo, quédatelo todo ¿Cómo alimentaré a mi familia? No es problema mío Debo atender a mis amigos ¿Y bien? ¿Te crees más hombre que tu padre? Me creo un hombre demasiado parecido a mi padre ¡Entonces vuélvete, cobarde! Beatriz, no se merece esto ¡No volveré sin ella! Y veremos ¿Quién es más hombre de los dos? ¡No volveré sin ella! ¡Venga! ¡Utilízame como excusa! ¡Échame la culpa de todo! Estás lleno de odio y avaricia ¿Es todo lo que podías ofrecerme? Yo no respondo Por la clase de hombre que eres Y yo no me condenaré como tú Nuestro inmaculado padre ¡Por esto os absuelve! Hemos venido a matar a estos herejes Hemos venido a reclamar la Tierra Santa ¿Desde cuándo un hereje vale la vida de un cristiano? ¡Ya basta! ¿Es esto lo que me depara el destino? Me parece que tenemos un trato ¿Por qué Dante me ha abandonado? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Beatriz? Cuando yaciste con esa mujer, me entregaste a Lucifer Apostó su alma a que le serías fiel Su enorme fe en ti me conmovió, así que pensé Que era una buena mujer para mí Y todo te lo debo a ti, amigo mío Ahora, mi poder inundará tu alma Cede a nuestra unión Y juntos recuperaremos el paraíso No lo hagas La confiada ha perdido su fe El incorruptible ha cedido ante la tentación La inocente ha cedido ante los pecados del hombre Como todos antes que ella ¿Quién osa negarme ahora mi derecho? Unirro 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 Soler Unirro Unirro Soler Unirro Unirro ¡Gracias! ¡Gracias! Venir de los auténticamente desgraciados, atormentados y perdidos para siempre. ¡Gracias! ¿Por qué me quebrantas? ¿No tienes piedad? ¡Madre! ¡No! ¡No! Cuando el alma abandona un cuerpo del que se ha desarraigado, Minos la juzga y la envía al séptimo círculo. Allí, florece. Crece como un nuevo brote. Sin alma. Solo con dolor. Ya que es injusto que un alma posea aquello que se ha robado a sí misma. No lo entiendo, madre. No, no es posible. Su corazón no pudo superar la fiebre. Era demasiado frágil. Venir de siLD Falcino Se vea cuando te pinchas en la juventud. Bien especial. ¿Te quisico qué? Despreciaba la crueldad de tu padre... pero fuí demasiado débil como para desafiarlo. Y así me quité la vida Y tú Tú has seguido su camino Perdóname La culpa es mía No tuve suficiente valor para protegerla ¿Podrás perdonarme? Yo debería Madre, ¿cómo he podido perderlo todo? Algunos hombres cambian mi hijo Otros se convierten en el hombre que fueron El hombre que desean ser Beatriz era todo lo que tenía ¿Cómo pude traicionarla? Es muy tarde para nosotros, hijo Pero aún queda tiempo para ella Absuélveme Mi alma me pertenece Debes salvar a Beatriz Ella es inocente ¡Basta! 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 No No nos corresponde a nosotros decidir el destino de estas almas ¿Qué almas? Por eso luchamos No son como nosotros Luchad conmigo crujados Derramad la sangre de los paganos ¡No os lamentéis! ¡Sus almas ya están perdidas! ¡Francesco! ¡Hermano! ¡Tú! ¡Tú me has hecho esto! ¡Espera! ¡Espera! ¡Escucha! No mereces ser ni el esclavo de mi hermana ¿Cómo vas a ser tu amo? ¡Ahora paga por lo que has hecho! ¡Francesco, no! Hicimos lo que hicimos en nombre de Dios ¿Por qué nos ha abandonado? ¿En nombre de Dios? El asesinato se comete solo en nombre del asesino Busca tu redención Hermano Haz buen uso de mi alma Beatriz Hermana Llamado a las bolsas Salvajes ¡Salid y dad la cara! ¡Lakota! 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 Beatriz ¿Eres tú? Thor Sunokul Mi amor, he venido a por ti, como prometí No deseo verte sufrir Pero no me dejas alternativa No soy lo que crees que soy No puede haber adversario Lucifer lo prohíbe No tienes que obedecerle Vuelve conmigo Contempla los diez círculos del fraude y del engaño Aquellos que han quebrantado los lazos de la fidelidad y del amor Recibirán su castigo en este lugar para toda la eternidad Malakota Muéstrale al invitado Su lugar de recorso eterno Beatriz Deja todo esto Me he enfrentado a mis pecados Y estoy listo para llevarte a casa A todos tus pecados No lo cree Busca En el noveno círculo del infierno Busca En el oscuro y gélido reino de los traidores Oh Dios bendito ¿Quién es el responsable de esto? Cuida de mi hermana Soy su responsable Colgadlo Cuando el noble Saladino se entere de esta atrocidad Liberará las fuerzas del mismo infierno Beatriz Yo te protegeré Tú condenaste a mi hermano a la muerte por tu crimen ¿Qué tienes que alegar por tu traición? Nada Abandono este viaje Mi lugar está aquí en el infierno Y el tuyo es el paraíso Lamento sinceramente todo lo que he hecho Espero que algún día me perdones Mi perro Beatriz Lo has hecho bien Dante Y aunque puede que ahora no lo comprendas Has salvado mucho más que esta alma inocente Porque tu papel en la guerra que libramos Es más importante De lo que puedas imaginar No lo entiendo Tu redención está próxima Espera Debo ocuparme de ella ¡Has llegado hasta aquí! Confía Volvamos ¡Suscríbete! 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 ¡The answer parte te hace ya! ¡ cables! ¡Aplausos ¿Esténettes Tienes cara, cara. Eres el mejor también. Muchos lo han intentado y muchos me han fallado. El valiente Ulises. El gran Alejandro. Atila. Lanzarote. Solo tú tienes un alma tan oscura como para liberarme. El doctor creyó mi alma para liberar a Beatriz, no a ti. ¿En serio creías que la mujer tenía algo que ver en esto? ¡Era un señuelo! Ahora su alma es libre. Solo quedamos tú y yo. ¡Ven a por mí, guerrero sagrado! ¡Ven, osas, Satanás! ¡Y culpe tu destino! ¡Que hasta ahora lo has hecho peor que yo! ¡Yo me hace por los ángeles mis iguales por la razón y la justicia! Y entonces él te creó a su imagen. ¡Tú, la creación imperfecta! ¡Y yo debía postrarme ante ti! Te agradezco que hayas roto las cadenas de Judea. ¡Oh, pobre estúpido! ¡Contempla tu desgracia y presencia mi huida al reino del purgatorio y más allá! ¡Espera! ¡Conserva ese pensamiento! Hay un último e insignificante detalle al que debes acostumbrarte. ¡Conserva ese pensamiento! 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 Dante. No puedes ir a ninguna parte. No hay alma que pueda salir de este lugar. Está prohibido... por él. Estoy... harto de ti. Reclamaré el lugar que me corresponde en el paraíso. Mi camino está cimentado con los pecados del hombre. Y el tuyo, Dante, es el pilar de mi regreso. Y todo lo bueno desaparecerá del universo para siempre. Aún no. He cosechado muchas almas durante mi peregrinación. Almas que libero de este infierno. Y juntas poseen el poder para liberarme. ¡Madre! ¡Madre! ¡Hermanos! ¡Absolvedme! Este poder, Dante, podemos usarlo juntos. Tú y yo, amigo mío. Piensa en lo que podríamos conseguir. Prefiero no hacerlo. Dante. Puedo hacer que te reunas con Beatriz. Juntos dominaremos los tres reinos del más allá. Eso no va a suceder. No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.